Buena jornada para los mexicanos en tierras europeas. Carlos Vela anotó de penal en la victoria de la Real Sociedad sobre el Zaragoza. El Valencia por fin gana en la liga, aunque lo hizo sin Andrés Guardado, que se quedó fuera de la convocatoria. Héctor Moreno juega los 90 minutos en el empate a 3 del Español frente al Athletic de Bilbao. El que dio la nota fue el Chicharito Hernández, quien protagonizó la victoria del Manchester United sobre el Wigan. Javier falló un penal, anotó un gol y asistió a Powell para completar la goleada de los Red Devils. Finalmente en Francia, el Ajaxio fue derrotado por el Olympique de Lyon dos goles a cero. Ochoa jugó todo el partido. Ya es amigos, después de esta nota de fútbol internacional, vámonos con lo que sucedió en la liga de ascenso después de ocho jornadas. El equipo de Lobos que cae en casa. El equipo de Teco sorprende de visita 3 por 1. Buen triunfo para el señor Eugui. El equipo de Cruz Azul Hidalgo también de visitante 1 por 0. Al equipo de Altamira allá en Tamaulipas, Leones Negro saca la victoria 2 por 1. Y la remontada en el Jalisco ya ganó por fin en el Jalisco ante el equipo de La Piedad. Para el día sábado, el equipo de Pumas Morelos empató a 1 ante el equipo de Dorados. Allá en Cuernavaca, en el Estadio Centenario, el Mérida 3 por 1 al equipo de Correcaminos. Irapuato y la Trinca Fresera cae 1 por 0 ante el equipo de Los Toros Celaya. Neza empata 3 goles contra el equipo de Necaxa. Esto fue el día domingo. El Veracruz le tocó descansar en esta jornada número 8 de la Liga de Ascenso MX. La tabla de posiciones la tenemos en estos momentos. Dorados que es superlíder todavía con 15 puntos. Tecos ya subió a la segunda posición. Ahí va la promesa de buscar el ascenso. 13 puntos. Lobos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. 13 unidades. La Piedad en la cuarta posición también con 13. Correcaminos con 12 puntos. En la quinta. En la sexta posición, el equipo de Los Hidrocálidos del Necaxa con 12 puntos. Y hasta la séptima posición que sería la calificación. El Mérida se encuentra en zona todavía con 11 puntos. Ya en octavo. Cae el Neza que la semana pasada estaba en zona de calificación. Hoy solamente con 10 puntos. El Celaya con 9 unidades. En la novena posición. Irapuato, Altamira y Leones Negros suman 8 puntos. Veracruz en la décimo tercera posición con 6 unidades. Cruz Azul Hidalgo ya sumó también 6 unidades. Y Pumas Morelos que se encuentra al fondo de la tabla. Y cuidado con el descenso con 4 puntos. La tabla porcentual, Pumas Morelos que se empieza a acercar. Como le comentaba, Leones Negros todavía se encuentra al final. Cruz Azul Hidalgo lo persigue. Veracruz y Mérida un poquito ya más desahogados. Aunque Veracruz todavía es volátil su porcentaje. El equipo de estudiantes recibe el próximo viernes aquí en el 3 de marzo al equipo de Necaxa. 8 de la noche este partido que arranca con la Liga MX. El equipo de Leones Negros va y visita en el Luis Pirata Fuente el sábado por la tarde allá en Veracruz a los Tiburones Rojos. Lo que es el resto de la jornada. Bueno, pues es lo que vamos a tener en los partidos que se celebran. El equipo de Lobos vuelve a recibir de local ahora la Altamira. Corre Caminos el mismo viernes al equipo de Neca. Dorados ya el sábado ante Mérida allá en Culiacán. Celaya contra Pumas Morelos en el Miguel Alemán. Y La Piedad el domingo recibe al equipo de Irapuato. Cruz Azul Hidalgo es el equipo que le toca descansar en esta jornada número 9. Esos son los datos, los números en la Liga de Ascenso. Señores, continuamos con ustedes. Bueno, pues así se irlan las cosas. Roberto, un saludo a la señorita Mari López que no se pide programa. Ella le va al equipo de Leones Negros. Leones Negros, es difícil decir que a una mujer le va al equipo de Leones Negros. Pero realmente son universitarias que... Y como es un ambiente familiar con Leones Negros, me imagino que por eso ella casi obligadamente va. Igual que la familia Gómez Marín, que ayer tuvo un festejo. Toda la familia va completa a ver a Leones Negros. Bien, hablamos de Leones Negros, pero tenemos que hablar de estudiantes tecos. Sorpreso. Que ya se metieron al segundo lugar. Estaba Lobos Guap en posición alta. Y va Tecos con Héctor Hugo Eugui. Le meten tres a uno. Dos goles de este muchacho, el pingüino Livingstone. Que ya se convierte en líder de goleo de la división de ascenso. El otro lo metió este muchacho que era de los Leones Negros. Sí, a Arguelles. Arguelles, que está jugando estupendamente bien. Sí, pero sorprende la actuación de Eugui, un técnico que se comprometió a trabajar en el ascenso. Y está haciendo un papel parecido a lo que vimos con León la temporada pasada. Está ocupando los primeros lugares. Tecos es un gran candidato para llegar al primer lugar y retornar de inmediato. Porque es una plaza de primera división. Y Diego Martiñones le ha funcionado también, ¿no? Este delantero uruguayo que ha funcionado muy bien en la comparsa con Eduardo Linares. Ya había notado de penal, aquí está marcando su segundo. Es que ya no está leaño la saga central. Y otro penal y venga. Ahí está Eduardo. Qué buen triunfo. Hay que hacer una pausa. Quiero saludar a mi amigo Miguel Campos. Ah, ya nos vamos. Es un compañero que cumple 40 años de edad nada más. 40 y uno. ¿Hay pausa? No, no, 40, 40. No, ya no hay pausa. Ya nos vamos a tomar. No, ya no. Fíjate que el partido del próximo viernes... No. El partido del próximo viernes promete mucho. Porque están enfrentando estudiantes tecos que va de sublíder contra el Necaxa, que tiene también 12 puntos que puede en un momento incluso rebasarlo. Necaxa que dirige Jaime Ordiales, que tiene todo lo que la América no quiso. Entre ellos el chamaco Márquez, que juega como delantero muy bien. Trae al More, trae un chorro de jugadores de la América. Jaime Ordiales es un gran profesional, técnico que es muy capacitado. Hubo grillas con la América y lo corrieron. Lindo partido el viernes a las 8 de la noche en el Estadio 3 de Marzo. Roberto, tenemos que hablar del equipo de Tijuana que ha sorprendido. ¿Cómo es posible? Yo lo comparo con dos personas. Tan rico es Jorge Vergara como Han, el dueño de Tijuana. Han hace un estadio nuevo, Vergara tiene un estadio nuevo. Nada más que uno tiene equipo y el otro no. La diferencia. Y el equipo se encuentra en el primer lugar del fútbol mexicano. Y quiero decir una cosa. Encima de la América, de Chivas, del Cruz Azul. El equipo de Cholos está demostrando la capacidad para comprar jugadores. Y buen entrenador. Dejaron ir a Egidio Adévalo, a Italia. Dejaron ir a Sand, el delantero. Y esas sangrías no le afectaron. Y ahí lo tienes de superlíder al equipo. Sí, como lo comento, se criticó demasiado la llegada de Tony Mohamed en septiembre del 2011. Y de ahí arrancó el preequipo. No perdió ni un solo partido. Fue el rey de los empates en ese torneo. El chiste era amarrar puntos. Después en el clausura, 7 ganados, 7 empatados, 3 perdidos. Califica a Liguilla. Y hoy lleva 8 juegos, 6 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Porque ya el tiempo se nos está acabando. Quiero invitar a la belleza. Ya estamos en el mes de la patria. A Yadila López, que nos haga el favor de extraer de aquí dos llamadas. Compañera de fútbol con garra. Miren ustedes, aquí están todas las llamadas. Para que no digan que hay. Chanchullo. Chanchullo. Se le estaba una mano salta. Ella va a ser compañera de fútbol con garra aquí en Canal 44. Bueno, suponemos. Profesional del fútbol. A ver, Yadila, venga. La primera, a ver. A ver, Pablo, léela, por favor. A ver, es el señor José Rangel. Se gana una playera. Tiene su playera. Así es. Y venga la segunda. Ahí está, Pablo. A ver, la otra persona es Diego Armando Rendón. Ya está. Así que José Rangel y Diego Armando Rendón. Ya se les llamará por teléfono. Para que vengan a recoger sus playeras. Para que vengan a recoger sus playeras. Ya se les, muchas gracias, Yadila. Ya se les informará. Nos vamos. Yadila va a ser reportera. Hombre. Va a cubrir leones negros. Yadila. El estadio universitario. Muchas gracias, Pablo. El estadio de Jalisco. Don Robby, hayas en la cama. Muchas gracias, Chivas. Lalo. Señor. Saludos a Sergio. Buenas noches y hasta el próximo. Sergio, saludan a tu proctólogo. Sergio, saludan a tu proctólogo. Saludos a Sergio, saludan a tu proctólogo.